Martín Lucero, Leonardo Gil, aguanta el Colorado, cede más atrás para César Fuentes, presión permanente de Colo Colo en el comienzo, apertura para Solari, Solari y el centro, Pleturi, se ordena defensivamente, tanto afagaste, atención, cabezazo, el curso la controla Solari, Solari otra vez el centro, rechazo a media, le queda Costa, el remate de Gil, palo, palo y afuera, Pleturi, Colo Colo, Gil hacia la derecha para Solari, se hace un autopase, se mete a la área, puede estar el primero, gol, gol, Leonardo Gil, Gil y el remate, Gil probando, mano está sobre el meta, llega el macho y Falcón, estuvo notable Diego Sánchez, persiste el peligro a Solari y el centro, el balón, la reanudación del fútbol con este peligroso tiro libre, la zurda de Gil, por afuera, preparando otra vez la zurda Gil, por arriba, por lo menos un metro sobre el tubo. ¡Gracias!